Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón. Los amores imposibles no son buenos combustibles. Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón. Los amores imposibles no son buenos combustibles. Me siento en un callejón sin salida, completamente perdida. Tanto amor, tanto terror, tantos abrazos, tantos cachetazos. ¿Dónde encontrar la boca que me vuelve loca? ¿Cómo resolver la ecuación de la situación? Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón. Los amores imposibles no son buenos combustibles. Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón. Los amores imposibles no son buenos combustibles. Lo que me enloquece aparece y desaparece. Lo que quiero, lo que espero, está cerca de cero. Años de caminatas sin rumbo y de días sin luz, era mi cruz. Para llegar a esta conclusión, tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón. Los amores imposibles no son buenos combustibles. 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 Los amores imposibles no son buenos estudios. Los amores impresibles no son buenos nemable. Los amores herbició, lo que llegó a la gente. Los amores expuestos no son emotidores. Los amores Darwin. Los amores sensibles no son opening. Los amores claros. Los amores mínimos excited y difíciles. Gracias.